Querida comunidad de la Universidad Católica de Córdoba, el fin de año es tiempo de bajar el ritmo, evaluar y agradecer. Agradecer nos ayuda a encontrar luz también en esos momentos o espacios grises o de noche oscura que hemos vivido durante el año. Agradecer nos une en sentimientos positivos que si bien no anulan el dolor, lo hacen más soportable. Terminamos un año en que hemos sufrido dolor con motivo de la pandemia y sus consecuencias. Hay quienes hemos despedido a seres queridos o hemos acompañado de cerca personas sufriendo la enfermedad o hasta hay quienes han sufrido la enfermedad en nuestra comunidad universitaria. Nos hemos acompañado en estos momentos para levantar el ánimo. De ahí que deseo agradecer a la comunidad universitaria su disposición a comprometerse cada vez más, su disposición a aprender, su creatividad para afrontar del mejor modo posible los desafíos de la adversidad. Quisiera decir a cada grupo de la universidad alguna idea o saludo en especial. Estudiantes, nos encontraremos presencialmente. Los dispositivos, la computadora, los celulares, la tablet, no tendrán la última palabra. Ni las pantallas serán el único recuerdo en imagen de nuestras amistades y afectos en la universidad. Docentes, hemos logrado mucho en transmisión de conocimientos, habilidades, valores, mediados por tecnologías. Quien sostenga que aprender es solo cosa de estudiantes, me parece que hibernó durante el 2020 o estuvo en otro planeta. Directivos y equipos de apoyo universitario. Que la sabia pasión por solucionar con ingenio y afecto nos siga distinguiendo. Navidad es tiempo de esperanza porque esperamos a Jesús, que es luz del mundo. Luz capaz de vencer toda tiniebla del pasado, del presente o del futuro. Les deseo una Navidad con profunda paz, aquella que crece cuando más se comparte. Y un año 2021 con muchas bendiciones en sus familias, en sus proyectos, en la apasionante vida universitaria al estilo de la Universidad Católica de Córdoba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.